Ya, cuando llegaste tú me dijiste que quiero que hagan portazos ya, entonces... Porque estás aburrido, por favor. ¿Vas a cuesta mi vida cotidiana? Bueno, yo soy así, quiero estar en el piso a veces y llorar. En mi pieza. Lamentablemente estás ahí tú, ¿cachai? Pero no tenís por qué estar gritando mientras que yo estoy sufriendo, ¿cachai? No, no te grité, te dije... Sí, lo hiciste. Lo hiciste, o sea, lo hiciste. Me hiciste sentir mal, y me hiciste sentir mal. Bueno, tú también me has hecho sentir mal. Bueno, ya te he pedido disculpas. Te he pedido disculpas. Listo. ¿Cachaste que es fácil? Se olvidó todo. Cuidado. Cuidado con las manitos ya. No, se te va a regalzar. No, no, no. Le sacamos... ¡Ah! Hasta el cocinero, ahí no va. Perdóname, perdóname. Sigo todo ahí, ¿eh? Los panes. La salsa está... Ah, los panes, que no se quemen, que no se quemen, que no se quemen. No puedo hacer nada. Ah, la salsa calera. ¿No le querías sacar con un tazón un poco de agua al día? Tú decís. Ya. Hasta ahí. Déjame, que no se agresó el pico por el evito. Pero esa vas a ser de retipa.